¿Qué habría que hacer a nivel de política educativa y de centro para que hubiera una educación inclusiva? O por lo menos cuáles son las claves de éxito que hay. Yo os dejo ahí el enlace de este manual porque creo que es muy cortito, son 30 páginas y es muy clarito, además la letra es bastante grande. Transformación, tiene que haber una transformación. Aquí os pongo el del índex, pero sé que habéis estado trabajándolo, pero me refiero a que tiene que haber el centro educativo o la comunidad autónoma que quiera hacer inclusión, tiene que abordar una transformación y si esa transformación no se produce, no vamos a cambiar nada. El decir, ahora vamos a tener alumnados en las aulas, no significa nada. Vamos, yo creo que casi nos aboca al fracaso directamente. Por tanto, quien quiera hacerlo tiene que ser consciente de que tiene que hacer un importante trabajo de reflexión y de transformar todo lo que está haciendo y de transformar los puntos de vista, la visión, la estructura del centro, etc. Y esto cuesta, y esto cuesta, esto no es fácil. ¿Cuál es otra de las claves? Altas expectativas para todos los alumnos. Uno de los problemas que hay con el alumnado, con necesidades educativas especiales, es que no confiamos en sus capacidades y si no confiamos en sus capacidades, si les ponemos un techo de cristal, ya, ahí ya tenemos el primer problema. Porque vamos a estar en la cabeza con la idea de no pueden, no pueden, no pueden, no pueden. Y hay que hacer planes educativos individualizados, pero esto ya no para alumnado con discapacidad, es que se deberían de hacer para cada alumno. ¿Cuál es el estilo de aprendizaje del alumno? ¿Qué es lo que mejor le funciona? ¿Cuáles son las motivaciones? El alumno debe de participar. Estos planes se deben de hacer con el alumno y con su familia, con todos los profesores que le van a dar clase. Es decir, tiene que ser algo compartido. El tema de las actitudes. Hay que trabajar actitudes positivas hacia el alumnado. Al final del todo, en la bibliografía, yo os he puesto un enlace a una jornada que hizo el defensor del pueblo. Y en esa jornada la ponencia la dimos una persona con discapacidad intelectual que habló de su experiencia en centros educativos. Una persona de un centro educativo que se había transformado y estaba haciendo educación inclusiva. Ya sabéis que educación inclusiva es un proceso, no se llega, pero bueno, estaba en medio de un proceso. Y yo que hablaba un poco de cómo se sienten las familias con hijos en inclusión. La persona que iba conmigo, que había estado en cuatro colegios y de los cuatro había salido rebotada, dijo que el cambio con sus compañeros se produjo en el momento en el que a ella empezaron a sacarla de clase para darle apoyos. Es decir, la exclusión es un modelo, pero la exclusión se aprende y nosotros aprendemos a excluir. Si nosotros vemos que a una persona la sacan de clase, pensamos que es que tiene un problema. Y a esta persona, sus compañeros empezaron a excluirla desde el momento en el que ella empezó a salir apoyo. No quiere decir que a veces no tengan que salir apoyo, pero quizá hay que explicarles a sus compañeros por qué salen apoyo. O quizá hay que establecer unos concretos, no tiene que salir apoyo todo el curso, tenemos que establecer un sistema o algo muy concreto, un plan de apoyo para conseguir un objetivo concreto y que luego la persona vuelva al aula. Pero esto hay que gestionarlo de diferente forma. Es que mi hijo dice que los que salen apoyo son los tontitos de la clase. Es que hay veces que con la actitud que tenemos nosotros con determinado tipo de alumno, estamos generando esa sensación de que ser alumno es una carga para la clase. Entonces yo creo que la actitud de todos es la puerta de entrada. Pero además el liderazgo, tenemos que querer hacerlo, tenemos que querer hacerlo y tenemos que generar un liderazgo que haga que todos asuman esos valores y que entre todos queramos transformarlo. Y además, no solos, no tiene que haber un líder, tiene que quizá, sí que hay líderes, pero tiene que implicar a las familias, a los profesores, a la dirección, tiene que implicarlo a todo. Hay algunas organizaciones que apoyan procesos de transformación y dicen que si no hay un tanto por ciento del staff del colegio que quiere abordarlo, no lo hacen porque va a ser un fracaso. Por tanto, hay que trabajar también, hay que buscar líderes, porque el cómo hacerlo, bueno, yo creo que podemos encontrar mucha información, pero el que quiere hacerlo es el que lo acaba haciendo. Y luego el tema de la formación del profesorado. Esto es vital. Hay que dar al profesorado estrategias y hay que apoyar al profesorado, hay que apoyarles. No hay que apoyar al alumno, hay que apoyar al profesorado. En esta guía que os digo, por ejemplo, hablan de que hay que conseguir que el profesorado adquiera competencias a la hora de diferenciar y dar respuesta a la diversidad de necesidades del alumnado. Que sean capaces de trabajar en colaboración con padres y familias. Trabajar en equipo entre ellos y colaborar con otros compañeros y con otros servicios, tanto profesionales del propio centro como fuera del centro. Y los sistemas de formación del profesorado deberían de darles oportunidades para que ellos mismos se especialicen y aporten riqueza a los claustros de profesores. Es decir, si un profesor se especializa, yo que sea en inteligencias múltiples, que luego ese profesor pueda aportar a todo el conjunto del centro. Oportunidades de formación compartida, formación de equipos directivos, formación de formadores en educación inclusiva, para que ellos luego puedan formar a otros profesores. Aquí no estamos hablando de educación especial, estamos hablando de otras estrategias que necesitan tener los profesores que van a tener en el aula a alumnado diverso. Y un proyecto común. Tiene que ser un proyecto donde participen y demos participación a todos. Hemos dicho que inclusión es presencia, participación y progreso. Entonces, creo. Y por último ya, os traigo un ejemplo de la política en ese índex donde hay que hacer políticas inclusivas. Aquí veis el ejemplo de una política inclusiva de un centro educativo. Dice, todos los alumnos son bienvenidos. Todos los alumnos trabajan en el aula. El currículum por competencias da oportunidades a todos los alumnos. Por tanto, vamos a centrarnos en competencias y no en contenidos. Y ahí lo importante es enseñar a aprender. Vamos a aprender a aprender. Todos los recursos materiales y personales están en el aula. Hay veces que el profesor de apoyo apoya al profesor, al tutor. No apoya a un alumno, apoya a otro profesor. Y hacen juntos la clase y la preparan juntos. Y la ratio se reduce mucho, claro que sí. La diversidad es un recurso. Por tanto, trabajamos en grupos cooperativos, homogéneos. Actividades extraescolares para todos. Propuesta pedagógica basada en la innovación educativa. Y creo que había otra que era, pues eso, ¿no? El tema de que tiene que ser un proyecto común. Aquí tenéis bibliografía tanto de Naciones Unidas como el índex, como algún documento de la UNESCO que son para desarrollo de currículum inclusivos. El curso que os decía de derechos de las personas con discapacidad, donde hay como que va pasando por experiencias inclusivas, legislación, bueno, hace como un recorrido. Y aquí tenéis la política educativa inclusiva de una provincia de Canadá que realmente hace inclusión educativa. En Nueva Zelanda también la hacen, pero os he traído aquí, son 15 páginas, no es más, no hay que poner más. Pero realmente desarrollan una política inclusiva. Y aquí tenéis enlaces a ajustes razonables, a documentación sobre ajustes razonables que he encontrado y que me ha parecido que era interesante, ¿no? Y ya, Javier o José Alfredo, ya os pasarán toda la información. Pues muchas gracias.